Hola, Dios les bendiga, mi nombre es Erika. Estamos trabajando en un lugar llamado Bejer de la Frontera, en el sur de España. Estas son las conocidas como la zona de Andalucía o Cádiz. Son aproximadamente 15 mil habitantes y era un pueblo que no tenía completamente nada de evangelio. No había ninguna otra religión, solamente había iglesias católicas y de ahí en fuera nada. Cuando nosotros llegamos aquí, una de las cosas que más nos llamó la atención era poder trabajar en un lugar así, donde no se conociera para nada la palabra de Dios y empezar desde cero. También queremos pedirle que oren por ellos, para que la luz del evangelio resplandezca en sus corazones. Muchos de ellos actualmente, y gracias al poder de Dios, están viniendo al Señor. La situación es crítica, porque hay quienes dicen que para que un español venga al Señor, pueden pasar incluso meses o años, porque son un poco duros. Pero sabemos que Dios puede cambiar sus corazones. ¡Suscríbete al Señor! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!